Música Queridos amigos estamos ya en este día martes 11 de mayo y el Salmo 137 dice así Señor tu amor perdura eternamente, aleluya De todo corazón te damos gracias Señor porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor Tu mano Señor nos pondrá a Salmo y así concluirás en nosotros tu obra Señor tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones Hermoso este Salmo, Señor tu amor perdura eternamente Mire a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestro pecado, su amor no cambia Es como aquel papá, aquella mamá que aunque el hijo pueda equivocarse Siempre le dará una nueva oportunidad y siempre le recibirá con ternura y misericordia Tu amor perdura eternamente Que diferencia con nosotros, alguien nos decepciona y ya no lo tratamos igual Alguien nos falla y ya no le tenemos el mismo aprecio Pero Dios, su amor perdura eternamente Por eso el Señor Jesús nos ha pedido Ustedes no solo amen a los que los aman, amen a sus enemigos Aquel que nos hace daño, también tener la capacidad de demostrarle y manifestarle amor Porque Él es así Así que dice Jesús Si aman solo a los que los aman, que tienen de extraordinario Amen a quienes los odian Que nuestro amor pueda al menos hacer el esfuerzo de imitar el amor de Dios Que es un amor eterno Perdura para siempre No se decepciona de los fallos de los demás Sino siempre es capaz de seguir amando Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks